Hola que tal, mi nombre es Estrellita Cruz, la estrellita de los artistas y en este video que tengo para todos ustedes los que ya están visualizando este video, les tengo este tema nuevecitos 2021, mi gente campesina. El tema se llama mi gente campesina, algo de la calidad de tierra caliente, uno de nuestros artistas de la estrellita de los artistas que anda rezando con todo en todo México y próximamente en Guatemala y todo Estados Unidos, escuche ese tema. Yo tampoco miro al fiel campesino cuidando su rebaño, yo tampoco miro al fiel campesino cuidando su rebaño. La gente ha perdido la fe en el campo pues todo está caro, ya no les alcanza para comprar algo menos pa' zapatos, por eso hoy el campo se está quedando solito olvidado. Mientras que el gobierno no sigue pensando como ayudarlos, mientras que el gobierno no sigue pensando como ayudarlos. Es triste ver a nuestros paisanos que se van en busca de una mejor vida, pero nunca olvidan sus raíces y siempre regresan al lugar que los vio nacer. Ojalá que el gobierno pueda ayudar a mi gente campesina, para que no vuelva a dejar a su pueblo Buscando otra vida, el campo es bonito, aunque es sufrido, eso lo sabemos. Ojalá que el gobierno no los abandone y les brinde su ayuda. Ojalá que el gobierno no los abandone y les brinde su ayuda.